Bienvenidos a Reviews en Español, versión para bajistas, lo primero de todo quiero pedir perdón por los problemas del vídeo anterior de la review del Sterling, relacionados con la calidad del sonido, la imagen de un cuadraba que no podía verse bien y también debo decir que era muy largo y por eso voy a intentar hacer los vídeos más cortos, espero no enrollarme y sin más dilaciones pasamos al nuevo vídeo. El segundo vídeo que os traigo para esta sección de Reviews en Español para bajistas es el Digited Hothead, que es una distorsión, bien todo hay que decirlo, esta distorsión no es exclusiva de bajo, es decir la puedes utilizar para una guitarra o para un bajo, pero yo sobre todo le he utilizado para bajo porque quería en casos puntuales utilizar una distorsión, como por ejemplo en Metallica en Orion, en Anesthesia del Grand Cliff Barton o si querías tocar alguna vez en Motorhead con una distorsión, en Aethon Space, a cosas así, con distorsión. Bien todo hay que decirlo, este pedal no es un pedal clarísimo que va a sonar muy bien, es un pedal que te saca del apuro, que no llega a los 100€ de precio y por eso hay que tener en cuenta las limitaciones y las características que te puede dar este pedal. ¿Qué opinión? Porque este pedal, como el Sterling es mío, da un sonido que es aceptable para si, como en mi experiencia, quieres tocar de vez en cuando, no utilizar siempre la distorsión porque entonces necesitaría buscar otro pedal, pero si quieres utilizar la distorsión para ocasiones en plan de, por una canción, una pieza en la parte de un tema, una cosa así, perfecto. Ahora voy a pasar a ver las partes del pedal. Bien, como podéis ver aquí, tiene cuatro pestañas, Level, Low, High, and Game. Bien, el Level es como el Output o el Volumen en general, que da más sonido o menos sonido, es decir, si quieres que suene más distorsión o menos distorsión, pero no hay que confundirlo con la Game, que es la última pestaña de aquí, que esa es la que te da, si quieres, más cantidad de distorsión o menos, y el Level es la cantidad de sonido, que quieres del pedal, si quieres que el pedal te suene más o menos, la agilas o la abres o la cierras. Bien, el Game, como he dicho, es la cantidad de distorsión que quieres meter en el pedal, si quieres mucha distorsión, quieres una señal más sucia, más cargada, pues entonces metes más distorsión en la pestaña. Y luego, la ecualización. En este caso solo tenemos bajos, Low y los agudos, los High, los altos. Bien, entonces quiere decir que solo vamos a poder tocar o ecualizar, por así decirlo, los bajos y los altos, y los agudos, perdón. Lo que te permite, si quieres más bajos, pues giras la pestaña de los bajos más arriba, más abajo, y la de los altos o los agudos, perdón. Es así, es una distorsión muy simple, para alguien que no quiera un pedal súper difícil o súper enrevesado a la hora de tocar, pero como ya he dicho, saca de los apuros cuando quiera tocar un plazo o una parte de una canción con distorsión, con un tono distinto, por así decirlo. También no se asemeja a una distorsión de una guitarra, no es en plan de que tienes un pedal de distorsión y ya te suena el bajo como si fuera una guitarra. No, estamos tocando un bajo, no estamos tocando una guitarra. Si quisiera una distorsión de guitarra, pues entonces me compraría una guitarra y tendría una distorsión de guitarra, pero esta es una distorsión de bajo, se nota que estás como metiendo distorsión o una señal de bajo, no va a ser una señal totalmente como si fuera una guitarra, también porque el pedal no es de los mejores. Es bueno para sacarte el apuro, pero no es un pedal que es la leche a la hora del sonido, ¿sabes? Es un pedal que está para eso, para sacarte el apuro. Y ahora no voy a enrollar más porque no quiero hacer un vídeo largo como el de la review de Sterling. Y voy a pasar a tocar y a ver cómo suena este pedal. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!